A la derecha del... ...automobil presidencial, el jefe del regimiento de la de Rosa Caballo. El presidente ahora comienza a saludar a la gente que rodea esta plaza de mayo. El paso se hace muy lentamente debido a la cantidad de periodistas, fotógrafos... ...de nuestro país y del exterior que tratan de cubrir este acto oficial. El automóvil va ahora a pasar frente al cabildo. Y ya comienza a hacer su ingreso en la avenida de mayo... ...para luego revistar a las tropas militares. ¡Gracias! Juan Carlos, señalemos que en comunicaciones que nos llevan... ...desde Correa González y todo el interior del país... ...se están realizando también ceremonias conmemorativas... ...en unidades de las tres fuerzas armadas a lo largo de la patria. Hay un mensaje también del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea... ...el brigadier Ernesto Crespo, donde puntualiza que... ...es hora de desechar los antagonismos y disputas futiles... ...así como describir palacias y especulaciones... ...cuyo único fin no propician el bien común, sino por lo contrario... ...sólo pretenden desprestigiar a los sectores representativos... ...y verdaderamente comprometidos en la lucha por el progreso... ...y el bienestar al que todos aspiran. Para muchos este comunicado, esta declaración del brigadier Ernesto Crespo... ...puede constituir, así como su despedida de la Fuerza Aérea... ...ante la inminencia de la designación del nuevo jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea... ...de la Fuerza Aérea. Colorido espectáculo para la gente que está... ...observándolo allí en la Avenida Mayo... ...y también por televisión. El trabajo incansable de los fotógrafos ubicándose hasta de frente del automóvil que avanza... ...debe ser el automóvil más fotografiado de la última semana, ¿no? Claro. Y entre el paso de los granaderos a caballo. ...y los aplausos que se oyen... ...de una multitud ya a esta hora... ...como ayer en perfecto orden... ...con mucho entusiasmo, con banderas argentinas... ...en alto, saludando el paso del presidente... ...pero con un notable respeto. El único automóvil sin chapa en la República Argentina... ...el automóvil del presidente de la Nación... ...simplemente el escudo presidencial. Luego se hace la distribución de los números en las famosas chapas oficiales... ...a partir de la número uno. La chapa número uno es la del intendente de la ciudad de Buenos Aires. Incluso los ministros tienen chapas en numeración correlativa... ...siguiendo al del intendente que es el auto uno en las chapas oficiales del país. Y aquí vemos claramente el escudo del único automóvil... ...que no tiene chapa con nubro en el país. Marcha lenta, como lo hizo ayer también... ...como para dar lugar al saludo... ...de todo el público... ...y que lo vean pasar en detalle. Acaba de pasar la esquina de Avenida de Mayo y Piedras... ...el automóvil presidencial en este recorrido a lo largo de la Avenida de Mayo. Ya ubicados en el palco el doctor Italo Luder... ...su esposa inmediatamente atrás... ...y ministros, secretarios de Estado y otros funcionarios en el palco oficial. Recién en la caminata hasta el Tedeu... ...advertimos, aquí los volvemos a ver... ...a los miembros de la Corte Suprema de Justicia... ...y al Procurador General de la Nación, el doctor Andrés D'Alessio. El doctor Eduardo Menem es ya ubicado en el palco. ¡Aplausos! 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 Podemos adelantar a Juan Carlos... ...que el ordenamiento de la revista... ...se realiza exactamente al revés... del orden de paso por el palco oficial. La revista se va a iniciar a la altura de la Plaza Lorea, a la vista del Congreso de la Nación. En un coche descubierto, posiblemente veamos pronto el cambio de automóvil, el presidente Carlos Menem y el comandante de la agrupación Independencia, que se llama la agrupación para el desfile, y el general de brigada Martín Antonio Balsa van a efectuar la revista final. En principio, creo que podríamos dar una reseña muy breve de todas las tropas que van a desfilar. Hay una subagrupación que se ha denominado Veteranos de Guerra, son combatientes del Atlántico Sur y pertenecen a varias unidades que tuvieron combates con las tropas inglesas. Luego está la subagrupación de la Prefectura Naval, que la componen la Escuela de Suboficiales y la Escuela de Prefectura. La sigue la subagrupación de Gendarmería Nacional, con el destacamento móvil número uno, este destacamento tiene asiento en el campo de mayo, nos informan, y la Escuela de Suboficiales para los servicios de apoyo de combate. Finalmente, la Escuela de Gendarmería Nacional Martín Miguel de Huelas. En las tropas del Ejército Argentino, el escalonamiento comienza con una compañía de cazadores de montaña, la compañía número seis, luego la compañía de comando número 601, luego el grupo de artillería número uno, general Iriarte, lo sigue el regimiento de infantería número siete, general Conde, después el regimiento de infantería seis, general Viamonte, el regimiento de infantería tres, general Belgrano, y el regimiento de infantería uno de Patricios, a quien hace unos instantes vimos con sus uniformes de época. Hay una subagrupación del Ejército también, que la integran, el Liceo Militar General San Martín, de San Martín, la Escuela del Cuerpo Profesional Gemenino, la Escuela para los Servicios de Combate General Lemos, el campo de mayo, la Escuela de Suboficiales, el Sargento Cabral, y el Colegio Militar de la Nación, que cierra el desfile del Ejército. A continuación, la subagrupación de la Armada Argentina, con un batallón de seguridad del Edificio Libertad, un batallón de infantería de la Lina, el número tres, la Escuela de Mecánica de la Armada, la Escuela Naval Militar, y finalmente, la agrupación de institutos con banderas y escolta, incluyendo una compañía del personal femenino de la Armada, que también vimos en pantalla. Finalmente, la subagrupación Fuerza Aérea Argentina, que integran la Policía Militar de la Fuerza Aérea, es la que está en el Edificio Condo, la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea, que tiene su asiento en Ezeiza, la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, y cierran el desfile los integrantes del Comando de Desfile, que, como es tradición, irán hasta el palco donde está el Presidente de la Nación para señalarle que el desfile ha concluido. El que saluda es el Ministro de Salud y de Acción Social, el señor Julio Corzo, y junto a él estaba el Secretario General de la Presidencia, el doctor Alberto Coan. Este es el momento que habíamos señalado cuando desciende el Presidente de la Nación para cambiar de vez. Va a tener mucho trabajo la custodia presidencial con el estilo de Carlos Menem. Él quiere acercarse a la gente. Él quiere acercarse, o sea, va a haber problemas. Ayer esto se vio en la custodia, incluso en casa de gobierno se miraban hasta, te diría, un poco extrañados muchos, cuando era el propio Presidente el que rompía los cerros. Lo primero que hizo cuando salió de la Casa de la Calle Posada fue justamente no seguir lo señalado, lo que se había preparado, sino separarse e ir a conversar con su gente amiga. Y no hay duda del acompañamiento de la gente, del pueblo, con la familia, con los chicos. Los chicos en los hombros de los padres, que es la imagen tradicional de todo de Fili a través de toda la historia, acompañando este modelo. Yo no sé si es el manto un poco oscuro que nos está cubriendo a los argentinos por más de una razón, la que ha evitado que repitamos aquellas viejas palabras de las fiestas de la patria. Cuando éramos chicos estaban las fiestas de julio y las fiestas madras. Eran las fiestas de la patria. Porque era un poco el cumpleaños de la patria. Hoy lo estamos celebrando, porque debe celebrarse, pero más con expectativas que con realidades. Cierto, y más con esperanzas, ¿no es cierto? Por ahora queda la esperanza. Porque objetivamente las cosas no han cambiado. Pueden haber cambiado las expectativas, pueden haber cambiado las esperanzas, como vos marcás Juan Carlos, pero la realidad que nos envuelve no ha cambiado. Es una muy dura, muy dura realidad. Y ayer, una de las cosas que yo rescaté, especialmente en el mensaje del presidente, que hemos escuchado algunos mensajes de presidentes, es que no se plantó para decir qué había pasado hasta el minuto anterior a hacerse cargo. No echó culpas. Generalizó, sí, las culpas, y él se involucró en las culpas. Pero en otros mensajes, al asumir el poder, lo habitual, lo cotidiano, es que alguien diga tenemos esta culpa, estamos en tierra arrasada, ha ocurrido esto, con referencias inmediatas. No, acá se señaló parte de una culpa y buscó cambiar la mirada hacia otro lado. Mirar para adelante. El presidente durante esta revista va a ser escoltado por efectivos de granaderos, como es costumbre, y en el vehículo descubierto estará acompañado por el comandante de la agrupación Independencia. Ahí está respondiendo a los saludos, como siempre. Y ya se ponen los datos. Mirar cómo va la gente caminando al mismo tiempo, un paso apurado para no perder mucha gente mucha gente y ahí con el color clásico azul de ATC vemos en el centro uno de los mini móviles a que vos hacías referencia Juan Carlos que está exactamente adelante del vehículo presidencial el doctor Luder que se consignó esta mañana por distintas informaciones periodísticas que convocó al comandante del segundo cuerpo de ejército al general Cáceres y a partir de ahí salieron las posiciones teorías que podría ser el futuro jefe del estado mayor del ejército esforzado trabajo de nuestros compañeros de la televisión no solo de aquí de ATC sino también de los demás canales oficiales y privados que tanto ayer como hoy se unieron para realizar una muy buena transmisión muy completa por lo menos para poder llevar a todo el país por satélite la imagen de lo que ocurría en la capital federal vos marcabas que Canal 13 tiene distribuidos a lo largo de la avenida de Mayo 12 cámaras además de 2 equipos móviles de la avenida ¡Gracias! ¡Gracias! Trabajo enorme de la policía para que la gente no supere los perdones naturales y no entorpezca la marcha del vehículo. Una marcha que es protocolar, de tipo militar, castrense, sin embargo, está acompañada como nunca por la gente que no quiere despegarse, no quiere separarse. Aprendiendo a sacar fotografía. ¡Gracias! 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 La Fuerza Aérea también se va a hacer presente, como siempre, con sus unidades F5 y Mirage 3, que van a poner la nota de emoción, seguramente, y de espectacularidad, con su paso veloz, ruidoso, recordando, por otra parte, como las demás Fuerzas Armadas, su heroica gesta en la guerra del Atlántico Sur. ¡Presidente! ¡Buenos pasos! ¡Buenos pasos! ¡Buenos pasos! ¡Gracias! ¡Gracias! Las imágenes que están llegando a ustedes son las del Minimóvil de ATC. Está ubicado exactamente adelante, precediendo al vehículo. Esta es la imagen a la que hacemos referencia y el trabajo de nuestros... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias, dame saludos a la que está... ...con la mayor cantidad de gente. Chau, 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 chau! Siempre desde la unidad, siguiendo el paso, ahora con más cámaras de las 12 que están diseminadas por la Avenida de Mayo, tomando también desde los costados, desde la vereda, desde lugares altos, preferentemente, sin perder ningún detalle de esta revista de las trompas por parte del presidente de la reformista en la Avenida de Mayo. ¡Gracias! Desde esas unidades, como veían, parten las imágenes. El vehículo presidencial de frente. Una unidad reducida. Que cumple con sus cometidos. Los inmóviles se emplean para el fácil desplazamiento, para poder ubicarlos en distintos lugares, en este caso, seguir a la caravana que encabeza el presidente de la Nación. Van reemplazando aquellas unidades gigantescas que no tienen facilidad de movimiento y pueden ubicarse en cualquier lugar, en cualquier momento y rápidamente. Esto es para la explicación de qué es un minimóvil, un móvil minúsculo menor. Menor, menor, menor. Los que conocen más o menos la jerga automotriz saben que es una van preferentemente, un furgón que se transforma en un emisor de señales de televisión. Aprovechado también por los fotógrafos que se trepan y toman sus fotografías de frente. Cosa que no es fácil. El trayecto, recordamos, es desde la plaza de los dos congresos hasta la plaza de Mayo, donde está instalado el palco oficial. Para observar desde allí el desfile por parte del presidente. Adria a este partido. ¿Hay un piloto que estáis? Que lo hayan muy 민inhies. En el lado de los abuelos, vamos. ¡Listo! 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 Listo! ¡Listo! Listo! ¡Listo! Usted! ¡Listo! 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 Ya están llegando a Plaza de Mar. Y creo, Juan Carlos, que inmediatamente vamos a entrar ya en conexión con la cadena nacional de radio y televisión. Seguramente. Ya llegando al palco oficial está la confirmación. En 30 segundos entra la cadena nacional de radio y televisión. ¡Gracias! 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 ...mite LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82, Televisión Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, directamente desde Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, en coincidencia con el centésimo septuagésimo tercer aniversario de la declaración de la independencia nacional. Todos los argentinos nos encontramos de pie y con la mirada definitivamente puesta en la historia y en el futuro. Estamos celebrando 173 años de la declaración de nuestra independencia en una circunstancia muy especial, ya que coincide con la asunción de un nuevo gobierno surgido de la vida en democracia que elegimos para vivir. Quienes el 9 de julio de 1816 fundamentaron la decisión de tener una voz independiente, iniciaron el camino de la consolidación de un quehacer que no supo de pausas y no se quedó en las fronteras de la patria. Desde estas tierras también se inició la marcha hacia la unidad latinoamericana. De esto hablan las gestas libertadoras. Los libertadores de América todavía no han visto cumplido el sueño de la patria grande que imaginaron. Los argentinos rendimos hoy homenaje a los hombres que hace 173 años gritaron al mundo que las provincias unidas eran una nación independiente de toda dominación extranjera. Este es un voto que renovamos todos los años para seguir adelante todos juntos, los civiles y los militares, hombres y mujeres, niños y ancianos y soldados. Y que seguiremos afirmando en el quehacer de cada día. Porque la Argentina se está encaminando en estos días hacia sus grandes destinos. La Argentina necesita de la unión nacional para continuar la marcha. Esta es la hora del reencuentro, la hora de la conciliación de todos los argentinos. Es la hora también de Latinoamérica y de la integración de sus pueblos. Ha de seguir siendo un objetivo de los hombres de hoy. Es el compromiso que tiene la Argentina para convocar a los hombres del continente e iniciar con ellos la marcha hacia el futuro venturoso común. Va a ser a través de un accionar donde prevalecerán la esperanza, la justicia y la paz. Sin fronteras, con ideales ciertos. En esta fecha Argentina estamos eslabonando ese futuro para hacer realidad el sueño de los libertadores. Ha llegado a su término la revista militar realizada por el presidente de la Nación, Dr. Carlos Saúl Menem. La revista de las tropas se ha concretado a lo largo de la Avenida de Mayo tras la culminación del solemne tedeum oficiado en la Catedral Metropolitana. Lentamente, el vehículo que transportaba al primer mandatario de la República, acompañado por el Comandante de las Fuerzas de la Agrupación Independencia, General de Brigada Martín Antonio Balza, con sus respectivos aturantes, se ha aproximado al palco oficial, levantado sobre la acera oeste de la Casa Rosada, sobre la calle Balcarce. El público, presente saludando al presidente de los argentinos. El presidente Carlos Saúl Menem, en su carácter de comandante supremo, preside esta celebración del histórico fasto junto a mandatarios de países vecinos y amigos. Junto al presidente de la República, han tomado ubicación también el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Cámara de Diputados, legisladores, altas autoridades militares, civiles y eclesiásticas. Párrafo aparte merecen las calificadas representaciones de países amigos de la Argentina que se encuentran aquí junto a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante nuestro país. Argentinos, para dar comienzo a esta fiesta cívico-militar, desde esta histórica Plaza de Mayo, con el corazón henchido de orgullo y de esperanzas, unámonos en el común denominador de patria que representa nuestro himno nacional. Escuchemos sus acordes marciales y, con lo mejor de nuestras fuerzas, entonemos sus estrofas. Nuestras voces unirán los confines de esta Argentina que tanto necesita de la voluntad creadora de todos sus hijos. Es la voluntad nacional que nos señala el futuro codo a codo, sin distingos, en aras de sostener por siempre la libertad y la democracia revalidadas y que no deben abandonarnos jamás. Los acordes de nuestro himno nacional han de ser ejecutados por una banda integrada por la Escuela de Suboficiales Argento Cabral, Escuela de los Servicios para Apoyo de Combate General Lemos y el Grupo de Artillería a cargo del Teniente General Iriarte, dirigida por el Mayor de Bandas Juan Rafael Marrello. El Espíritu de Artillería El Espíritu de Artillería ¡Gracias! 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 Al iniciar esta fiesta de la nacionalidad, hemos entonado nuestro himno nacional argentino. Ahora, el comandante de la agrupación Independencia, general Martín Antonio Balsa, solicita al doctor Carlos Saúl Menem, presidente de los argentinos y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, autorización para iniciar el desfile militar. Se aproxima al palco oficial el vehículo que transporta al general Martín Antonio Balsa, comandante de la agrupación Independencia. Permiso, señor presidente, solicito su autorización para iniciar el desfile con la agrupación de desfile independencia. Está autorizado, señor general, a iniciar el desfile militar. ¡Gracias! El presidente de los argentinos y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, doctor Carlos Saúl Menem, ha dado la autorización al señor comandante de la agrupación Independencia, general Martín Antonio Balsa, para iniciar el desfile militar. Se está dirigiendo en estos momentos para tomar ubicación frente de los efectivos que pronto han de pasar frente a este lugar. La cabeza del desfile se encuentra en la intersección de la calle Defensa con Hipólito Yrigoyen. Los componentes de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad se encuentran en posición de desfile a lo largo de la Avenida de Mayo y hasta las proximidades de la Plaza de los dos Congresos. Debemos poner de manifiesto que junto a los cuadros de las Fuerzas Armadas y de los organismos dependientes del Ministerio de Defensa, también han de desfilar ante las más altas autoridades argentinas y extranjeras y su pueblo, los veteranos de la Guerra de Malvinas, que por primera vez en un acto de esta naturaleza han de recibir el saludo de sus conciudadanos. Dentro de instantes deberían estar en el cielo de Buenos Aires los aviones de combate de la 6ª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina con asiento en Tandil. Condiciones meteorológicas adversas han impedido que levantaran vuelo de esa base los poderosos casas interceptores M5, Finger y M3 Mirage. La Fuerza Aérea, no obstante, estará presente en esta fiesta de la patria. Han de pasar sobre este lugar aviones Hércules C-130. ¡A la mierda! 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 Los aviones de gran porte y de gran versatilidad son los que reabastecen a las aeronaves de combate. Estamos hablando de los Hércules C-130. Durante la guerra del Atlántico Sur han resultado vitales para el traslado de efectivos y elementos de combate. También estos C-130 prestan apoyo en todas las situaciones de emergencia o catástrofes. En innumerables ocasiones han volado fuera de nuestras fronteras llevando la ayuda fraterna de los argentinos cuando se han producido catástrofes como las de Chile, Bolivia y Armenia. Los C-130 se han desplazado por los cielos de la patria y son veteranos de campañas en nuestro sector antártico. Gracias.